El mayor Santos Nolasco es el portavoz de Fusina. Quiero contarles que hay un cordón, un cordón, pero este cordón es para evitar en las fronteras que niños salgan del país, solos o acompañados con sus padres. Mayor Nolasco, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Tal como usted lo describe, en nuestras fronteras, particularmente con Guatemala y El Salvador, se han girado instrucciones al escudo terrestre que ya lo tenemos ahí desde que iniciamos operaciones, en el sentido de poder detectar a todos aquellos menores de edad que posiblemente vayan en tránsito hacia otros países o también acompañados de sus padres. Y la instrucción es precisamente interceptarlos y poderlos retornar a sus hogares, lógicamente dándole toda la atención del caso. Ahora, Mayor Santos Nolasco, en lo que va de este cordón terrestre, como se le llama, ¿se han detectado niños solos, acompañados y que ustedes los han regresado nuevamente al territorio? Bueno, sí, definitivamente hay flujo de niños y de padres de familia hacia aquellos países y cada vez que se ubica una persona de esos, pues no, se trata de la manera, se le da el tratamiento que corresponde. Pero la intención es precisamente que estos niños no se expongan, no expongan su vida en ese trayecto peligroso de lo que es Honduras, los países del norte. Y precisamente por eso es que se han girado instrucciones para que todas las instituciones que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, que están en esos sectores fronterizos, pongan énfasis en ese sentido y, como repito, poderlos interceptar y que ellos no continúen con esa peligrosa travesía. Por su importancia le consulto, por ejemplo, Francisco Zúñiga o Silvio Rodríguez, vamos hacia Guatemala en cuestiones de buscar una asistencia médica o en cuestiones de conocer, de hacer turismo en Guatemala y cada uno lleva, por ejemplo, yo llevo a mi hija, Silvio lleva a sus hijos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo hace Fusina para detectar si en realidad nosotros vamos a Guatemala o El Salvador a hacer turismo o vamos a cruzar a México? Bueno, hay diversas técnicas, diversas formas de investigación y definitivamente cuando la autoridad ve que una persona va en planes de negocios o va en planes de turismo a otro país, lógicamente que fácilmente se detecta. Ahora, si ve en una persona que es sospechosa, entonces se profundiza la investigación y en este caso con los entes correspondientes, la Policía Nacional, la migración y una vez que se corrobora que ellos precisamente no van en esos planos de turismo o de tal vez de viajes de negocios, entonces se retornan al país y las autoridades comienzan la investigación y si vemos que realmente iban inmigrando hacia otro país, pues se busca la manera de poderlos atender y retornarlos a sus hogares. Como dicen en el ejército, mi mayor Nolasco, ¿hay cárcel para esta gente? Bueno, ahorita no hay cárcel, de hecho que no hay. El objetivo de nosotros es darles el mejor tratamiento, pero hay algo bien importante. Estamos también tras las personas que están cometiendo este delito, que están llevándose ciudadanos, ya sean menores o sean adultos, hacia otros países. Eso sí tienen un delito y precisamente estamos en la búsqueda de estas personas, de estas bandas para poderlos detener, poderlos capturar y poderlos poner a la orden de los tribunales correspondientes. Lo dicho, dicho está por el portavoz de FUSIN, el mayor Santos Nolasco, Cristóbal Rómulo. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Rómulo. Y como usted lo decía, pues ha sido un día de mucha actividad. Hemos tenido algunas visitas interesantes, donde hemos podido ver de cerca la situación que están enfrentando nuestros compatriotas acá en Estados Unidos. Y queremos agradecer a las autoridades por todas sus atenciones. Nos han permitido el ingreso a las oficinas de la patrulla fronteriza. Nos han hecho explicaciones muy amplias de cuál es el proceso. Se sigue cada uno de estas personas que vienen de manera ilegal y, por supuesto, con énfasis en lo que está pasando con los niños. Nos informaban que en los últimos cinco días, por poner una cifra, han ingresado aproximadamente 230 hondureños. Y de esos hondureños, 31 eran menores no acompañados. Cuando pudimos entrar a las instalaciones donde está todo el proceso de interrogación, donde se interroga a estos menores y a todos los que están, pudimos ver una gran cantidad de hondureños, personas adultas, mujeres, jóvenes, y luego familias integradas tal vez por la mamá y el niño, o por dos hermanos, o por dos primos. Y en realidad es una situación muy, muy difícil la que ellos enfrentan. Y sobre todo después de haber pasado, muchos de ellos, por varios días en una ruta migratoria, atravesando Guatemala y México. Y es ahí donde radica realmente el mayor problema. Es en los peligros que enfrentan estas personas, estos niños no acompañados, que muchas veces son víctimas de diferentes delitos. Pueden ser violados, utilizados para crimen organizado. Y hay algunos que lamentablemente incluso pierden su vida. Y yo quiero aprovechar este momento para decirles a todos los padres que nos escuchan, a todas las madres que nos escuchan, tanto en Honduras como fuera de nuestro país, que no arriesguen la vida de sus hijos en esta ruta migratoria. No vale la pena porque al final lo que van a encontrar ellos es un proceso seguro de deportación que va a tomar algún tiempo, no lo decimos que es inmediato, pero que no les va a dar certidumbre legal acá en Estados Unidos. Mientras tanto, lo que ocurre es que hay un gran negocio para algunas personas, para todos estos coyotes que se encargan de informar, o más bien desinformar a nuestra gente allá en el país, diciendo que van a haber permisos de estadía acá en Estados Unidos para las personas que vengan con menores o para los mismos menores. Es una situación que no es correcta porque no hay ningún tipo de garantía para que estas familias se reúnan acá en Estados Unidos. Primera dama, tengo una pregunta. Si me agrava la situación, dígame. Tengo una pregunta. ¿Hasta dónde esta fuerza de tarea encabezada por usted va a llegar, en este caso de estos niños, hasta dónde es posible la ayuda de ustedes? Porque están en otro país, obviamente. Sí, recuerde que nuestra misión es principal y es lo que estamos haciendo, y yo creo que eso es la importancia de poder estar acá, que es conocer el proceso en su realidad, en su dimensión real. Nosotros hemos visto que los niños acá, en los dos lugares que hemos visitado, pues en medio de la crisis, porque hay que reconocer que para Estados Unidos ha sido una crisis, esto también se han visto desbordados en su capacidad de procesamiento de los ilegales que vienen, y obviamente en el número de menores que están viniendo. Han ido acondicionando algunos espacios, han ido facilitando algunos servicios para estos menores, pero están todavía en un proceso de reajuste. Los niños, una vez que llegan al puente, digamos, realmente de la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de ellos se entregan voluntariamente a la patrulla fronteriza, y una vez que entran bajo la custodia de la patrulla fronteriza, están en un promedio de 72 horas o más, donde son interrogados para poder determinar su nacionalidad, cuáles son las razones por las que salieron de sus países de orígenes, y si tienen algún familiar o alguien a quien contactar. Bueno, decía una de las oficiales que lo que está pasando es que muchos padres ya saben que sus hijos vienen, y se adelantan incluso a hablar y decir, mi hijo está detenido en esa patrulla, porque hay una relación aquí con los coyotes que están trabajando con muchos padres para poder traer a sus hijos acá. Nuestro objetivo, y lo que nos ha encomendado Juan Orlando, es en todo momento velar por el interés superior del niño, ver qué es lo que conviene a estos niños que hoy ya están aquí en Estados Unidos. Ellos van a ser objeto de un proceso legal que probablemente va a terminar en la deportación. Mientras tanto, son llevados a albergues, y en algunos casos son entregados a la custodia de algún familiar o sus padres, si están aquí en Estados Unidos. Pero siempre enfrentando un proceso legal que concluirá casi seguramente en una deportación tarde o temprano. Entonces, siempre hay incertidumbre en cuanto a su estatus migratorio. Por eso yo le digo a los padres y madres que nos escuchan hoy, si ustedes tienen 10 mil dólares, 15 mil dólares, qué es lo que les pagan a estos coyotes para poder traer a sus hijos acá, mejor inviértanlos en el bienestar de sus hijos allá en Honduras. Mejor traerles allá oportunidades de estudio, de mejores condiciones de vida, de mejor seguridad, para que sus hijos puedan tener las oportunidades de desarrollarse apropiadamente. Porque acá lo que encuentran es la incertidumbre de una situación emigratoria y además el grave peligro de perder la vida inclusive en el camino. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con muchas madres, con sus niños en brazo, niños de ocho meses, por contarles uno de los casos. La otra era una madre con un niño de dos añitos. Y nos decían, si nosotros hubiéramos sabido lo que significaba este viaje, los peligros a los que exponíamos a nuestros niños, jamás hubiéramos emprendido este viaje. Y ya no me imagino cuando los niños vienen solos, las dificultades que también enfrentan. Nos contaban, por ejemplo, y son cosas que son tal vez chocantes y duras, pero yo pienso que la realidad es de hablarla con franqueza, que hay algunos de estos coyotes, los niños lo cuentan, especialmente las niñas después acá, que desde que comienzan el trayecto de nuestros países les dan a tomar pastillas anticonceptivas porque lo más seguro es que van a ser objeto de alguna violación. Pero eso no las va a proteger de enfermedades como el VIH, como el SIDA, o como cualquier otro tipo de enfermedad. Pero esa es la cruda realidad que viven nuestros niños, nuestros migrantes, en ese tránsito migratorio especialmente. Por eso nuestros esfuerzos tienen que ser, y serán los esfuerzos de esta fuerza de tarea, que está integrada por muchas otras más instituciones que ya están operando en el país, que ya están atendiendo los niños que desde México están siendo retornados. Nuestro esfuerzo es a crear oportunidades, a que a través del sistema de protección social que tiene el gobierno de la República, a través del programa Vida Mejor, a través del programa Conchamba Vida Mejor, a través de la tercera reforma educativa de INFOC, poder crear oportunidades para que estas familias y estos niños no tengan que salir ya de nuestro país, sino que en Honduras puedan tener las oportunidades de desarrollarse plenamente, que es el derecho que todos tenemos. Finalmente, abogada Ana García de Hernández, en condición de primera edad, ha mantenido la oportunidad de corroborar los improvisados albergues, pero ¿qué de aquellos que todavía no tienen la oportunidad de estar en esos albergues y que quizás todavía están en esa travesía por querer llegar a los Estados Unidos? Es una situación muy difícil, realmente el día de ayer entendemos que se recibió, casi nosotros cuando salíamos de viaje, se recibieron aproximadamente 400 niños, que fueron retornados de México, y ese es el momento difícil, ese tránsito entre Honduras y Estados Unidos es donde se exponen a un mayor riesgo, y ahí es donde tenemos que hacer conciencia, en no permitir que los coyotes sigan engañando y estafando a nuestra gente humilde, porque venir a Estados Unidos no va a garantizar una permanencia para sus hijos, pero sí es el riesgo de que pierdan la vida, y además en las enormes inversiones, no tengo una calculadora a mano, pero imagínese usted, en los últimos meses nos reportaban, han entrado desde octubre del año pasado hasta ahorita el mes de junio, aproximadamente 14.000 niños menores no acompañados. Multiplique usted esos 14.000 por 10.000 dólares por promedio que cobra cada coyote, lo que significa el negocio para esta gente, gente que no se toca su conciencia, que no le importa el bienestar y la vida de estos niños, sino que solo ganaste un dinero ilegal, un dinero mal habido. Por eso padres y madres no expongan a sus hijos en manos de coyotes, que ellos solo les interesa el negocio que puedan hacer, y no les interesa el bienestar de sus hijos. Los únicos que van a velar por sus hijos son ustedes mismos, y por eso lo que tengan y lo que hayan ahorrado, inviértanlo en ellos para que se desarrollen en nuestro país y no para venir en una aventura que puede finalizar incluso en la muerte para cada uno de ellos. Yo quiero agregar un dato que a mí me pareció muy importante también, es saber que de las causas que la patria fronteriza determina como los detonantes, porque obviamente ha habido un detonante en la cantidad de niños, si ellos comparan el año pasado con lo que está pasando en este año, es decir, mayo del año pasado con mayo de este año, un incremento sustancial de un más del 100, 200% de casos de niños. Nos decían que una de las principales causas es esa mala información de parte de algunos familiares, de parte de los mismos coyotes, de que viniendo acá en Estados Unidos un niño va a tener un estatus migratorio legal, cosa que no es cierta. Y se han aprovechado de esa comunicación boca a boca, de esa mala información, para que cada día sean más niños los que vengan, prácticamente aventurar en una situación que, como les decía, puede acabar con la vida de muchos niños. Entonces, hagamos conciencia, ayúdennos ustedes como medio de comunicación a pasar el mensaje que no es cierto que van a tener acá condiciones migratorias legales, que por el contrario, el viaje que mandan a sus hijos puede significar la muerte de estos menores.